Ha sido un partido muy disputado contra un equipo que ya sabíamos que iba a venir aquí a competir. Creo que hemos empezado de buena manera, con llegadas al último tercio. En una buena combinación del equipo adversario, quizá con un desajuste nuestro, nos han ganado la espalda y nos meten un gol. Un partido así es complicado, pero el equipo creo que se ha sobrepuesto. Empatar creo que ha seguido con la misma actitud. Empatar al final del primer tiempo creo que ha sido clave. Nos hemos sobrepuesto a esta primera parte del partido. En la segunda, creo que el equipo ha salido un poco con la misma mentalidad. Hemos llegado, hemos tenido ocasiones claras. Al final lo hemos podido materializar. En los últimos 20 minutos nos ha tocado sufrir un poco más. Ellos han intentado hacer ese último esfuerzo para igualar, pero creo que hemos estado solventes. No nos han llegado, no creo recordar, ninguna acción así muy clara de peligro. Entonces, pues felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho y a la afición por estar siempre al lado del equipo, apoyando y animándonos a los chicos. Creo que es de valorar muy positivamente. Esperemos que sea la primera de muchas. Respecto a Kendri, creo que para mí no es ninguna sorpresa. Yo lo he visto jugar muchos partidos en selección inferiores, en su club, jugar partidos importantes de libertadores. Y bueno, ahora que ha estado con nosotros, creo que ha demostrado en todos los días que ha estado con nosotros su profesionalidad, su calidad. Entiende, es un chico muy competitivo y creo que evidentemente tiene la edad que tiene, pero yo creo que está preparado para afrontar este tipo de partidos. Creo que nos ha ayudado mucho, ha hecho un esfuerzo sin balón y con balón nos ha dado. Y entonces, pues muy satisfecho con lo que ha hecho hoy Kendri. El primer partido nunca es fácil. Profesor, también del H grande y Antena 3 y de marca 90. Profesor, está claro, creo que lo más importante de la victoria hoy. Creo que Ecuador tiene muchas variantes. En lo personal, me quedo contento porque Ecuador puede variar su forma de juego. Y hoy le varió a Uruguay que venía prácticamente agrandada su selección de haber ganado a Chile. En todo caso, eso lo anímico, profesor. ¿Cómo lo manejó usted y qué perspectivas hay para los próximos partidos? Buenas noches. Bueno, yo creo que nuestro rival no ha venido agrandado. Venía positivo después de haber logrado una victoria y con la ambición, como todos cuando sales a jugar, de intentar ganar. De intentar ganar. Tenemos muchos jugadores con distintos perfiles que nos pueden dar distintas opciones. Con el poco tiempo que tenemos, creo que ellos intentan adaptarse a lo que se les pide. Y bueno, pues tiene mucho mérito porque al final se le van a competir cada partido. Creo que hoy era un partido distinto a Argentina. Quizá desde fuera se sobredimensionan las derrotas y las victorias. Nosotros hemos estado, la verdad, muy tranquilos después del partido de Argentina. Sabemos que hicimos cosas bien, cosas que se pueden mejorar. El equipo compitió en un escenario muy difícil contra el actual campeón del mundo. Entonces, simplemente, pues hay que valorar en su justa medida cada partido y cada resultado. Entiendo que la gente es muy pasional y estás arriba de todo abajo, pero nosotros, pues de una perspectiva con la cabeza más fría, intentamos dar el valor que tiene a las cosas y después de una derrota hay que prepararse y jugar. Que creo que es como lo han hecho, los chicos han demostrado mentalmente ser muy fuertes porque hoy no era un partido fácil y creo que lo han sacado hoy.